Hoy vamos a enseñaros a hacer un arrullo de bebé y para esta prenda necesitamos dos tejidos uno de algodón para la parte de fuera y un rizo para la parte de dentro, una tela de toalla de ancho 92 centímetros y de alto 68 o 70 centímetros encaramos el derecho del rizo con el derecho de la tela de algodón y doble hemos doblado los 90 centímetros a la mitad en un ángulo de las telas dobladas cogemos la cinta métrica y medimos desde el extremo 12 centímetros y hacemos una pequeña marca 12 centímetros y de ese mismo extremo hacia un lado medimos 28 centímetros y volvemos a poner una marca la misma operación la hacemos del otro lado 28 centímetros y volvemos a poner una marca entonces tenemos tres puntos este, este y este pues vamos a intentar unir los dos puntos con cuidado haciendo una curvatura veis es muy 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 sencillo porque ya tenéis los puntos lo único que tenéis es que curvar un poco hasta unirlos aquí tendríamos la curvatura entonces ahora con la tijera cortamos y la misma tela del arrullo cortamos una tira aquí la tenemos de ocho centímetros se dobla a la mitad con lo cual queda un volantito de cuatro centímetros seguramente la tela no llegará y habrá que empatarla y ponerle unas costuras yo ya la tengo aquí lista pero si tendréis que hacer eso por ejemplo aquí mira aquí ¿veis? la he empatado le he pasado un pespunte lo he abierto y he doblado si queréis para que quede bien prensada le pasáis la plancha y así queda bien prensada a dos centímetros o dos centímetros y medio le ponemos una marquita vamos a pasar otro pespunte más un centímetro más abajo pespunte de tres y medio cuatro y ahora vamos a pasar un segundo pespunte yo pongo la patilla esta justo por encima del pespunte y ya me sirve de guía antes de empezar a pujar por los hilos recortar bien la tela por debajo todo al mismo nivel con la misma tira y los pespuntes puestos en este caso ya no harían falta no harían falta dos solo con uno sería suficiente podemos plisar también la tela para que quede así entonces bueno se va poniendo un alfiler y otro alfiler y otro alfiler un pespunte un hilván por encima y luego se prensa con un pespunte por encima he necesitado tres metros sesenta centímetros de tela tenemos el volante hecho se coloca del lado derecho de la tela y en el extremo y de esta manera vamos colocando alfileres todo alrededor una vez colocado el volante con los alfileres encima de la tela por el derecho vamos a pasar un hilván el hilván debemos pasarlo por el pespunte de arriba antes de ponerle el rizo que se podría ya poner yo le paso un pespunte a máquina por aquí por el primer pespunte con una puntada del tres ya tenemos el volante cosido entonces ahora es el momento de colocarle el rizo ¿cómo colocamos el rizo? pues con el volante hacia adentro el rizo con el derecho hacia arriba se coloca la tela encima y se va alfileteando todo alrededor se vuelve a coser una vez alfileteado por encima del pespunte que hemos pasado al volante que el arrullo tenemos que darle la vuelta entonces por la parte donde no lleva volante que es por la parte de abajo dejamos unos 10 centímetros sin coser y por este lado va a ser por donde vamos a darle vuelta al arrullo una vez cosido todo alrededor antes de meterlo a la máquina tenemos que acomodar las esquinas del volante las esquinas del volante tenemos que coger remeterlas cerrarlas así y colocarlas justo por debajo de donde vamos a coser vamos a coser por aquí pues esto tiene que quedar suelto por la parte de abajo ahí le colocamos ahora el rizo por ahí por encima y un alfiler ahí vale pues ya está para meter debajo de la máquina de acuerdo yo prefiero coserlo por el lado donde tiene ya el pespunte porque de esta manera veo me guío por el pespunte le vuelvo a picar encima y queda mejor se ha cosido todo el arrullo alrededor por encima del pespunte hemos dejado el huequecito por la parte de abajo sin coser por aquí va a ser por donde le vamos a dar la vuelta y ahora lo único que tenemos que recoger es el huequecito por donde hemos dado la vuelta le ponemos unos alfileres y a mano le damos unos pespuntitos pues para rematar y la prenda está terminada bueno vamos a ponerle un encaje todo alrededor de un arrullo os vamos a enseñar como se hace para poner un encaje o una tira bordada todo alrededor del arrullo con dos metros y medio es suficiente colocando la tira bordada al borde teando hasta llegar a la curva tenemos que coger la tira bordada y pasarle un pespunte a 58 centímetros de tira bordada o sea desde aquí hasta aquí hasta aquí este trocito que va a ser para la curva son 58 centímetros pespunte normal con una puntada larga después que tenemos que hacer a esta tira de 58 centímetros que le hemos pasado el pespunte tiramos de ella y vamos frunciendo y lo vamos acomodando a la curva porque si no la tira bordada no se acomoda bien a la curva del arrullo aquí termina la curva y aquí también termina el rizado de la tira bordada seguimos poniendo la tira bordada en liso y volvemos a rizar otros 58 centímetros para hacer la otra curva aquí termina la tira la curva y continuamos hasta el final alfileteando la tira una vez que la tenemos colocada con alfileres le pasamos un pespunte a máquina cosido la tira bordada se recorta todo lo que sobra y se le coloca la tela de rizo encima se coloca la tela de toalla o de rizo como quiera y se va alfileteando luego pasamos un pespunte a máquina todo alrededor dejando un agujero de unos 15 centímetros para dar la vuelta cosido el arrullo vamos a darle la vuelta por el agujerito que hemos dicho ahora le vamos a pasar un hilvan a orilladito para poder prensar bien con un pespunte justo por el bordillo ¿qué es lo que está poniendo ¿qué es lo que está haciendo a no se lo se